Funes Mori, aquí viene precisamente Cardona quien le dejan ya el balón, viene el toque para Dorland, Pavón no hay nadie en el centro, Dorland con este servicio sale del carro el rebote y el autogol, gol, autogol del conjunto de Veracruz, ahí la jugada, Pavón había desbordado de manera, rebote le pega a su compañero y así el balón se termina yendo al fondo del marco para el 1 por 0 con insisto, este autogol Anselmo Alonso, vamos a ver aquí la repetición si, 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 mira, no llega ahí el arquero, intenta el despeje y es a Sánchez al que le termina pegando el balón es Noyola, Noya, Noya, que quiere cortar, que creo que hace la jugada correcta porque tiene la portería de frente Al contrario, ese me hace que va a venir el cambio No me digas Si señor Y si ya se acerca la banca No sabemos si para sentarse o para quitarse la camiseta Bueno, se sentó al final Aquí está esta prolongación Jonathan la deja, la deriva, el disparo Ha empatado el Veracruz Gol Del tiburón más pequeño Pero sin este rechace Miren ustedes el servicio Creo que Yona, ahí Leobardo Pero Yona se equivoca No bueno, el pacho de goles de Yona Lo anota Veracruz O sea, no había marcador en la zona hasta que Yona le endereza Producto de una jugada armada Producto de una jugada atrena Exactamente en el servicio de manos No puede haber sorpresa porque Veracruz viene haciendo esto a año y medio Aquí autoriza, va a venir el tiro A la palenca Gol Funes Mori, 2 a 1 Ahí está el arte del engaño Parece que va a disparar La toca simplemente Ya se había lanzado Melitón Y el jugador hace De esas cosas que cuando te salen Todo el mundo aplaude Y cuando no Bueno, eres Eres objeto de crítica El argentino tocó Y ya se fue hacia el frente Para esperar Esta salida Bonito La jala ahí para recuperar completamente la jugada Saca, disparo Golazo Golazo El cuarto gol cayó antes de que termine la primera mitad Y aquí te lo dejo Mario Cuando tenía un ángulo que yo pensaba que era imposible que la metiera El genio se le ocurre, inventa y sorprende a todos Golazo de los que vale La razón de la cancha Luis Martínez perdió la pelota La tiene Monterrey Aquí va la descolgada Jalón de playera Deja el árbitro correr Dorlan Pabón toca para Sánchez Gol Gol Sánchez le juega la espalda Para ganar la posición dentro del área Se va a ver claro Pabón sabe Lee la jugada Y se la da por la espalda de su marcador Lo hacen tan fácil Porque lo hicieron extremadamente bien Muy bien el equipo de Monterrey Carlos Sánchez es un tipo que siempre pisa el área Aunque por ahí corre